Entre susurros y abazos Que no necesita más El reloj se detiene al verte suspirar Cada segundo cultivo es un nuevo despertar Música Tomémonos un vestido largo Bailando lento en la luz del paro Que el tiempo pase sin apuro Quiero sentir tu piel Sin apuro Llevémoslo despacio Solo tú y yo Sin el espacio Eso eres como quiero despacio Y mío Aún me dio De tus despejos No te me quedo en paso A la sol Ya no siempre he sido A ver eres como si yo despacio Solo tú y yo Sin espacio Música 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 Música